Nueva vaina con la music Daniel 03 Oye que lo que este es la music Daniel 03 Esto es pa los borrachones, pa los borrachones Todo el mundo como el coro, esa gente Esto es Siletra Estudio, dile JZ Nos fuimos a él Que yo bebo romo o qué, que yo bebo romo o qué Que yo bebo romo o qué, que yo bebo romo o qué Que yo bebo romo o qué, que yo bebo romo o qué Que yo bebo romo o de eso todo el mundo está cloro Pásame ese ron que le voy a echar mentahol Pásame ese ron que le voy a echar mentahol Pásame ese ron que le voy a echar mentahol Pásame, que pásame, que pásame, que pásame Que yo bebo romo o qué, que yo bebo romo o qué Que yo bebo romo o qué, que yo bebo romo o qué Que yo bebo romo o qué, que yo bebo romo o de eso todo el mundo está cloro Tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima Tengo un bajo a romo encima Sé que estoy alcoholizado y yo bebo, bebo, bebo romo Con mentahol, con mentahol Yo bebo, 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 romo, con mentajor, con mentajor Yo bebo, 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 romo, alcohol, alcohol, me pide mi sistema Bebo, 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 romo, dice así Cuando salga el vacilón, que queremos beberrón Untamos el corillón y hacemos un cerruchón Compramos un boterrón y le echamos mentajor Es borracho, que estamos, es borracho, que estamos, es borracho Que estamos, mierda, que maldito humo Que yo bebo romo, que, 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 que yo bebo romo, de eso todo el mundo está cloro Tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima Es que estoy alcoholizado y yo bebo, 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 romo, con mentajor, con mentajor Yo bebo, 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 romo, con mentajor, con mentajor Yo bebo, 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 romo, alcohol, alcohol, me pide mi sistema Bebo, 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 romo, dice así Nueva vaina, con la musica 10-03 Oye, chileca, pásame el porterón Otras, échale la mentajor que nos vamos a organizar Rega y yayo, el alcohol que queremos, alcohol No te apures, que hacemos el rucho pa' beber, pero que Alcor pa' la mujer, alcohol pa' todo el mundo Alcor pa' la mujer, alcohol pa' todo el mundo Alcor pa' la mujer, alcohol pa' los musos En Sin Entre Estudios, yo me pongo borracha Dame la bebida, güey, ya Da Vinci, dame la bebida, que es lo que Esta es la nueva vaina, DJ Nitro en el beat Danse, pero te es la voz Yo bebo, 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 romo, con mentajor, con mentajor Yo bebo, 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 romo, con mentajor, con mentajor Yo bebo, 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 romo, con alcohol, me pide mi sistema Nueva vaina, con la music, Daniel 03 Oye, que es lo que es de la music, Daniel 03 Y esto es pa' los borrachones, pa' los borrachones Yo bebo, 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 be Que yo bebo romo, que yo bebo romo, de eso todo el mundo está cloro. Tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima. Es que estoy alcoholizado, yo bebo, 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 romo con mentajol, con mentajol. Yo bebo, 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 romo con mentajol, con mentajol. Yo bebo, 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 romo, alcohol, alcohol, me pide mi sistema. Bebo, 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 romo, dice así. Cuando salme el vacilón, que queremos beberrón, untamos el corillón, y hacemos un cerruchón. Compramos un boterrón y le echamos mentajol. Es borracho, que estamos, es borracho, que estamos, es borracho, que estamos, mierda, que maldito humo. Es borracho, que estamos, es borracho, que estamos, es borracho, que estamos, mierda, que maldito humo. Que yo bebo romo, que, 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 que yo bebo romo, de eso todo el mundo está cloro. Tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima, tengo un bajo a romo encima Es que estoy alcoholizado, yo bebo, 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 romo, con mentahol, con mentahol Yo bebo, 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 romo, con mentahol, con mentahol Yo bebo, 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 romo, alcohol, 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 me pide mi sistema Bebo, 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 romo, dice así Nueva vaina, con la musica 10-03 Oye, silencio, pásame el porterón, botas, échale la mentahol que nos vamos alcoholizando Rega y yayo, botas, alcohol que queremos, alcohol No te apugues que hacemos el rucho pa' beber, pero que Hay alcohol pa' la mujer, alcohol pa' todo el mundo, alcohol pa' la mujer, alcohol pa' todo el mundo Alcohol pa' la mujer, alcohol pa' los monstruos, en Silencio Estudio, yo bebo, borracha Dame la bebida, bebo, ya Da Vinci, dame la bebida, con aquel ok Esta es la nueva vaina, DJ Nitro y Nervi, Daniel Cero está en la voz Yo bebo, 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 romo, con mentahol, con mentahol Yo bebo, 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 romo, con mentahol, con mentahol Yo bebo, 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 romo, alcohol, alcohol, me pide mi sistema Si el consumo masivo de alcohol es perjudicial para la salud, pues bebería poquito, ley Daniel Cero Cero Comentahol, con mentahol, con mentahol, yo bebo, 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 romo, alcohol, alcohol, me pide mi sistema